El mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación de la provincia han venido organizando conjuntamente en alguna universidad de nuestra provincia y bueno, este año hemos sido seleccionados para participar mediante la coorganización de la universidad en este congreso que va a estar dirigido a los diferentes niveles educativos de la provincia de Córdoba con la inclusión de la universidad en los distintos ámbitos de las carreras que se dictan en ella. El congreso va a ser aquí en la universidad, en los espacios físicos del pabellón 4 donde se van a desarrollar no solo las conferencias centrales en el aula mayor de la universidad sino también diferentes puestas en consideración de los participantes que se estima aproximadamente en unas 300, 400 personas que van a ser seleccionadas parte de ellas por los organismos provinciales donde se va a trabajar distintos aspectos que hacen a la vinculación y a la interdisciplinariedad en la formación y vinculación de los diferentes ámbitos educativos. ¿En estas actividades pueden participar tanto docentes como estudiantes, no docentes, integrantes de todos los niveles educativos? De todos los niveles educativos, exactamente. En ese contexto, en esos dos días de trabajo, va a haber dos conferencias centrales una que tiene que ver con la educación o la puesta en escena de las ciencias en sí en su forma de enfrentarlas y por el otro lado va a haber un espacio de debate en relación a lo que es la reforma universitaria del 18 con la participación de un docente de la Facultad de Ciencias Humanas que es el profesor Hurtado. Y por el otro lado va a haber el desarrollo de seis o siete talleres con características específicas que permitan a los participantes poder estar visualizando otros campos de acción y otras formas de hacer dentro de la formación. ¿Qué es el profesor Hurtado?